Mi nombre es Olga Lidia Fuantos Calamaco y les doy la más cordial bienvenida a una de las actividades programadas por la alcaldía de Iztapalapa para los chiquitines de primera infancia. Para ello he preparado el ritmo con una actividad que se llama cross dance. Es necesario un palo de escoba y una cucharita o palita con la que tu mamá prepara la sopa o hace la ensalada. Vamos a desplazar nuestro pie derecho a la derecha en un tiempo. Unimos el pie izquierdo, 2, 3, 4 y de regreso. 1, 2, 3, 4. Posteriormente damos tres golpes con el palo de escoba en el piso. 1, 2, 3 y el cuarto palita en el palo. 4. Iniciamos. 2, 3, 4. Iniciamos. Ese es todo. No olvides realizarlo en casa. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!